hola 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 скорos yo me encontré estupendamente bien yo me encuentro un maravillosa o que ese olorcillo huele a traición traición por la mañana Efectivamente, estamos hablando de Sony Estamos hablando de Playstation Una vez más Traicionan Cualquier principio Cualquier mantra Que nos han estado vendiendo en los últimos años A todos los mantras Lo están traicionando Pero este ya es la leche Naughty Dog Busca trabajo Para un diseñador De monetización Para un diseñador de micropagos Naughty Dog Vale No solo eso El próximo videojuego de Naughty Dog Va a ser Multijugador No solo eso El multijugador Que prometieron Que prometieron Del The Last of Us 2 Nunca va a existir Prometieron El The Last of Us 2 Y que luego más tarde Gratis Gratis Que luego más tarde Estaría el multijugador En The Last of Us 2 No va a ocurrir El multijugador El multijugador De Naughty Dog A pagar sus buenos dineros Por él Con micropagos Con micropagos Por todas partes Ya ha hecho un movimiento extraño Naughty Dog No No es Naughty Dog Sony Con el multijugador Del Gozo Tsushima Que para la gente Que no lo tenga Le va a cobrar 20 euros Por el multijugador Si quieren jugar multijugador Al Gozo Tsushima 20 euros Pero en este caso Del Naughty Dog Es que Va en contra De cualquier principio Por supuesto Todos sabemos Estos piperos Recalcitrantes Estos piperos Recalcitrantes Que tanto se pasan Por los foros Y que todos sabemos Que no tienen Ningún videojuego Ni tienen Por supuesto La Playstation 5 No la tienen Todos estos piperos Hace media hora Que decían Era ¡Eh! ¡Ahora es infinit! ¡Ahora es infinit! ¡Ahora es capa! ¡Ahora es capa! ¡Multijugador! 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 El Si-O-Ci Que el Si-O-Ci Es el juego Más popular Y con el que Más gana dinero Microsao ¡Eso es mentira! Si no No ha desaparecido ¡No ha desaparecido! Si-O-Ci no existe Está enruinado Microsao Lo ha hecho polvo ya sea verdad y pero sea verdad el Halo Infinite va a tener gratuito un multijugador el Sea of Thieves está dentro del Game Pass y efectivamente el videojuego que hoy por hoy le otorga a Microsoft más ingresos el que más éxito tiene más allá de que a los imbéciles por algún motivo les guste repetir que rare ya no es lo que era que rare está desaparecida que el Sea of Thieves es una patata no no por mucho que os empeñéis en repetirlo la realidad la realidad fijaos vosotros la realidad que Sony ha visto el Sea of Thieves esto es fuerte que Sony ha visto el Sea of Thieves que Sony ha visto a Rare que Sony está mirando cómo está monetizando Microsoft el Sea of Thieves que está mirando Sony cómo va a monetizar Microsoft el Halo Infinite le ha dicho Sony me copio pero no con cualquier estudio de desarrollo con ese globo sonda horrible que ha sido el Distraction All Stars que tenía micropago en todas partes ha sido una cosa exageradísima lo del Distraction All Stars el videojuego con una campaña de micropago más agresiva que yo me he echado a la cara nunca era una cosa exagerada era una máquina tragaperra exageradísima lo que había intentado Sony con el Distraction All Stars pues no contentos con esa experiencia dicen no, no no Nauti 2 Nauti 2 se ve que les gusta esto Nauti 2 Nauti 2 va a ser nuestra nueva máquina tragaperra vamos a meter micropago hasta vamos hasta el último rincón vamos a meter micropago multijugador multijugador porque como hemos vendido aquí la milonga y la mentira y la trola vamos que los mejores juegos son offline modo historia y por eso el próximo videojuego de Nauti 2 va a ser plenamente multijugador con micropago eso que se lo interiorice rápido el pipero a ver a ver el multijugador eso ni eso ni va a ser con Nauti 2 un multijugador ¿qué es lo que se pasa? o sea que guapo o sea que guapo no no o sea está muy bien o sea está es verdad que te cagas yo me encanta eh me encanta multijugador eh para Sony sí o sea no tía un multijugador tengo guapo ¿no? o sea me encanta me encanta yo o sea esto es lo mejor del mundo ¿no? esto es lo mejor que hay ¿eh? esa es la actitud pero esa es la actitud de uno de estos piperos recalcitrantes que no tienen videojuegos y que no tienen la videoconsola y que simplemente están ahí pues bueno haciendo el idiota en los foros y bueno peleándose con gente que no conocen de nada pero para el resto de Sonyers que realmente se creían los mantras vacíos de Sony ¿qué tienen que decir? acerca de esta noticia porque esto es real esto es oficial es que la misma página de Naughty Dog es que lo que están pidiendo pero ya por favor que llegue un diseñador de monetización de micropagos bien ahora yo la verdad es que tienen que opinar esos Sonyers ¿no? toda la vida diciendo que primero cantidad, variedad Nanai el precio Nanai potencia Nanai juego modo historia offline Nanai esto es lo que dice exactamente la noticia Naughty Dog contratará a un diseñador de monetización para su primer juego multijugador independiente su primer juego multijugador independiente el próximo videojuego de Naughty Dog que todos los Sonyers van a esperar como agua de mayo el próximo videojuego es multijugador enfocado al multijugador y a los micropagos para que luego los piperos se quejen del online se quejen de lo que quieran y se rían de Rare y del Sea of Thieves si la diferencia que el Halo Infinite el multijugador es gratis que el Sea of Thieves está en el Game Pass y salió a la venta a precios reducidos este videojuego de Naughty Dog no sé por qué creo creo que va a costar 80 napos 80 Naughty Dog Naughty Dog empiezo a leer Naughty Dog ha incursionado en un juego multijugador en el pasado y ahora parece que el aclamado estudio se está sumergiendo aún más en el reino online la reciente oferta de trabajo de desarrollador de Uncharted y The Last of Us dicen que está contratando para su primer juego multijugador independiente si bien estas publicaciones han circulado en los últimos meses la posición más nueva implica fuertemente que este juego tendrá microtransacciones la publicación en LinkedIn es cuestión para un diseñador de monetización que construirá una economía increíble y amigable para el jugador así es como se lo quieren vender a los piperillos de la vida vaya a ser que estén reticentes con la idea porque más o menos Sony había como repetido 500.000 veces por activa y por pasiva que eso era malo ¿os acordáis cuando el Manuel se inventaba que el Animal Crossing tenía micropago lo veía como algo muy malo al final el Animal Crossing no ha tenido micropago ¿os acordáis cuando se empezaron a quejar de los micropagos del Pokémon Unite del Pokémon Unite cuando se empezaron a quejar amargamente de los micropagos que si era Pay2Win mentira todo mentira encima Pokémon Unite gratis de una compañía totalmente baladí ahora ¿qué tendrán que opinar de Naughty Dog? descubrir que su próximo videojuego va a estar plagado de micropagos que ahora mismo están más enfocados y más preocupados por ver cómo monetizan todo eso que en el propio videojuego la traición ¿verdad? la traición a los principios Sony no tienen principios no lo han conocido no tienen una hoja de ruta lo grave de todo este asunto es que si al menos se estuviesen callados pero su manera de meterse con Nintendo de meterse con Xbox su manera de despreciarlos era diciendo que ellos son totalmente distintos y que ellos hacen cosas totalmente distintas hasta que llega el momento en el que ¡plah! en realidad no pensaban así en realidad es que no podían pero en cuanto pueden la hacen esa es la realidad eso es lo que se demuestra Sony es la compañía más mentirosa que yo me he echado a la cara nunca no para no para de mentir es impresionante la manera de falsearlo todo se informó en marzo ya que este nuevo tiene monetización y aunque hay muchas conversaciones potencialmente preocupantes sobre la psicología del jugador y el aumento de los ingresos Naughty Dog parece consciente de la reputación que tienen las compras en un videojuego los micropagos hay un énfasis constante en ser amigable con los jugadores ya que surge varias veces en lo que es lo del LinkedIn está claramente resumido en la sección que pide al candidato que aumente los ingresos que curioso y la conversión mientras mantiene un sólido sistema de valor en el jugador la parte inferior de la lista incluso indica explícitamente que Naughty Dog está buscando a alguien que tenga una visión profunda de la monetización no destructiva bueno esto ya es lenguaje de político ¿no os parece a vosotros que esto es lenguaje de político? buscamos a un ingeniero experto en máquinas tragaperras no destructible pero no te enfadas porque porque nuestro juego va a ser multijugador y te vamos a meter micropago hasta por el culete si pongo si pongo en la búsqueda de trabajo de LinkedIn que no es destructible para el jugador a que no te vas a enfadar es tan patético en realidad evidentemente estos mensajes van dirigidos a niños de 4 años que es como ve Sony a su público como niños de 4 años y utiliza lenguaje de niños de 4 años son 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 micropagos y aún lo que siempre hemos dicho que era el coco malo y que Nintendo y Microsoft caca y Rari y OCI caca nosotros también vamos nosotros nosotros también vamos a meter micropagos pero niños niños son amigables si los micropagos van a ser tu amigo si van a ser micropagos no destructivos si vale que va a hacer un multijugador con micropagos hasta en la sopa ok pero dilo así ah vale que había hecho durante los últimos años el payaso metiéndote con Nintendo metiéndote con Microsoft había hecho el payaso metiéndose con sus multijugadores y con su manera de monetizarlo había hecho el payaso y por eso ahora tienes que hacer el ridículo mundial diciendo que micropagos amigables y que micropagos no destructivos y como son los micropagos destructivos que diferencia entre los micropagos destructivos y los no destructivos a ver que yo me quiero yo enterar de eso eso tiene que estar bien eso como como se llama esa película Sony engañando de nuevo a los piperos madre mía increíble bueno hasta la situación y luego como digo había mucha gente que estaba esperando el The Last of Us 2 multijugador no va a existir ha habido un cambio de planes ¿sabéis cuál es el cambio de planes? os lo voy a decir mira iban a hacer un multijugador gratuito no gratuito sino a la gente que se había comprado el The Last of Us 2 simplemente no tienen nada más que comprar y voy a meter el multijugador en el The Last of Us 2 en una actualización futura lo prometieron desde el día 1 lo prometieron bien ¿qué ocurre? que han dicho mira no mejor vamos a quitarle el multijugador al The Last of Us 2 sin decirle nada a nadie y vamos ahora a coger las skins la atmósfera los escenarios del The Last of Us 2 vamos a coger esos escenarios y vamos a hacer un multijugador te lo vamos a cobrar aparte y vamos a plagarlo de micropago somos saber que saber que Naughty Dog ahora mismo su próximo videojuego va a ser plenamente multijugador online en donde va a estar plagado de micropago eso sí amigable no destructivo biodegradable madre mía increíble que vosotros lo paséis muy muy bien con los videojuegos muchísimas gracias por comprar desde mi enlace de Amazon muchísimas gracias por realizar vuestras compras desde mi enlace de Instant Gaming muchísimas gracias de corazón por seguir mi canal de Sasselandia Directos en Twitch muchísimas gracias por haceros miembros de mi canal de YouTube y muchísimas gracias por supuesto por visitar la página de mi hermano Hachi barra baja Fenix trovo con V muchísimas gracias de corazón a todos vosotros lo pasáis por supuesto muy 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 bien con los videojuegos y bueno el principal estudio de Sony ahora mismo la principal apuesta de Sony que casualidad que viene justo cuando Microsoft anunciará lo Infinite gratuito multijugador que casualidad que ahora Naughty Dog quiere hacer eso solo que una pequeña diferencia dudo muchísimo que sea gratuito muchísimo que sea gratuito que lo paséis muy bien con los videojuegos un enorme abrazo hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego ¡Gracias!